Las autoridades están en alerta, pues el Departamento de Salud de Dinamarca declaró una cuarentena nacional debido al misterioso virus Sork-Hemphry. Esta historia es todo lo que no debe hacer tu familia si quieres sobrevivir a una epidemia zombie, así que toma nota, porque veremos como es que un virus amenaza a una apacible comunidad danesa. A la fecha esto no es nuevo, pero cuando un virus es capaz de convertirte en un pinche caníbal, la cosa se pone seria, y es que no hay nada peor que sentir que no puedes confiar en nadie, pues cualquiera podría estar infectado. Es por eso que hoy te voy a contar que son los infectados por el virus, en ellos te están esperando. Antes de empezar te cuento que si quieres ser parte de esta suculenta comunidad y quieres un saludo en el próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y escribirme al inbox. Una misteriosa enfermedad infectó una residencia de ancianos, dejando a ocho pacientes en estado crítico. Esto ocurrió en el barrio de Sork-Hemphry, una exclusiva zona de pocos habitantes que está rodeada por bosques. Aquí vive una familia de cuatro que la pasa bastante bien. Primero estaba Gustav, el típico adolescente calentón. Luego su pequeña hermana Mag, su madre Pernil y finalmente su padre Dino, un hombre bastante relajado. En el día del picnic de la comunidad, Dino se encuentra con su amigo Casper y su novia Ana, una chica que lucía profundamente enamorada. Casper le cuenta a Dino que acaba de sacar su licencia para casar y que él debería hacer lo mismo. Pero Dino le dice que no es necesario, pues prefiere la carne del supermercado. El hombre responde que no se trata de la carne, sino de casar y sentir un arma en las manos. En ese momento Gustav observaba a la nueva vecina que se había mudado cruzando la calle. Luego toma su patineta y abandona el lugar. En el camino ve que un niño empieza a vomitar como si tuviera fiebre y antes de saber qué está pasando, una anciana le bloquea el paso. La mujer le pide ayuda pues parecía que su esposo había dejado de respirar. Su padre interviene y le dice a Gustav que pide una ambulancia mientras él va a investigar. Dino entra a la casa de la anciana revisando cada habitación y cuando llega a la sala, solo encuentra el televisor encendido con estática. Esa noche Dino le cuenta a la familia que no encontró ningún cuerpo, así que seguramente el esposo fue de paseo y la anciana senil simplemente lo olvidó. Pero Gustav no estaba convencido de que sea una falsa alarma. Una vez en su habitación, el adolescente se da cuenta que su vecina se está cambiando, así que aprovecha y saca unos binoculares para apretar el ganso. Para su mala suerte es descubierto, al mismo tiempo que una ambulancia pasa a toda velocidad. A la mañana siguiente Gustav se encuentra con la vecina y se presenta. La chica dice llamarse Sonja y le aclara que no quiere conocerlo, pero Gustav le insiste diciéndole que está dispuesto a enseñarle el barrio. Sonja lo piensa por un minuto y termina aceptando. Los chicos caminan hasta meterse en el bosque para fumar cigarrillos y es entonces cuando escuchan un grullido entre los árboles. Ambos sienten curiosidad y avanzan siguiendo un rastro de sangre fresca hasta que se topan con algo espeluznante. El cuerpo de un ciervo que había sido devorado salvajemente. Al mismo tiempo Dino trabaja tranquilamente en casa hasta que escucha un accidente. Cuando se asoma a la calle ve que un hombre había sido atropellado al lanzarse estrepitosamente sobre un auto, pero cuando llega la policía no se detienen, como si tuvieran algo más importante que atender. Dino vuelve a la casa y empieza a entender lo que está pasando. La policía y autoridades sanitarias establecieron una zona de control temporal debido a un misterioso virus, por lo que piden a los habitantes de Sir Henry que no salgan de la ciudad. Aún así les dicen que no deben alarmarse, ya que si llegan a sentirse enfermos no es necesario que vayan al hospital. Luego de oír las noticias, Pernil se asusta al ver que Mag está hablando con la anciana, por lo que la obliga a volver a la casa a la vez que se escuchan las sirenas. En este momento Gustav aparece y es resondrado por su padre por no avisarle dónde estaba. La familia pasa el resto de la tarde tranquila intentando olvidar las malas noticias. Cuando cae la noche Gustav saca una caja de pirotécnicos y empieza a encenderlos para distraerse y llamar la atención de Sonja. Es aquí cuando la anciana se despierta pero no por los fuegos artificiales, sino por los incesantes ladridos de su perro. De pronto se siente un chillido y todo se vuelve silencio. La anciana sale a ver qué sucede y encuentra a su esposo sentado en el sillón, pero al acercarse éste la ataca con una furia asesina. Más tarde esa misma noche el chico despierta al escuchar sonidos afuera y al asomarse ve un escuadrón de militares armados que llevaban muros de contención. Su padre también se levanta y cuando sale a investigar le apuntan obligándolo a volver a casa. La familia enciende la televisión y se topan con más noticias. Un plan de contingencia se puso en marcha en Sir Henry al ver que un brote infeccioso estaba causando varias muertes en la zona. Es por eso que se declaró una cuarentena forzada en donde nadie debía salir de casa, por lo que también empezaron a dar indicaciones sobre cómo lavarse bien las manos. Sí, justo como en la vida real. Sabiendo esto algunos vecinos intentaron huir de la comunidad pero no llegarían muy lejos, ya que fueron interceptados por los militares y al ver que no obedecían fueron acribillados sin piedad. A la mañana siguiente se ve que las calles empezaron a ser fumigadas por hombres con trajes asma. También aparecieron médicos enmascarados que obligaban a las familias a reportarse cada mañana para buscar síntomas. Sí, esta cuarentena era realmente horrible, sobre todo porque las autoridades no daban mucha información. Una tarde se anuncia que se ha establecido un hospital de campaña con capacidad de atender a cientos de pacientes de ser necesario. Los amigos de Dino vieron estas noticias y cuando Casper empieza a toser, Ana se aleja de él pensando que se va a contagiar. Esto hace que la chica entre en pánico y haga sus maletas para irse de casa. Pero justo en ese momento se ve que los soldados empiezan a cubrir la casa con lonas negras para mantenerlos bajo control. Al ver esto, Ana abre la puerta y los soldados amenazan con dispararles y no vuelve adentro. La mujer insiste pero antes de que reciba un disparo, es salvada por Casper quien la abraza fuertemente. Al mismo tiempo, Gustav ve por la ventana como es que las lonas empiezan a cubrir toda la calle. Ve a Sonja y se despide de ella, pues no sabe cuándo la volverá a ver. Fue así como la familia tuvo que aprender a vivir envuelta en la oscuridad de su propia casa. Mientras soldados con armas automáticas y máscaras de gas marchaban por las calles dejando raciones diarias, pues ya no tenían gas ni alimentos. Así pasó un mes en donde el vecindario se quedó sin internet y empezó a sufrir de apagones constantes. Una tarde Gustav ve como un escuadrón se detiene en casa de Sonja y se escuchan disparos. Asustado, baja al primer piso e intenta salir, pero su padre lo detiene antes de que lo maten. Sin embargo, cuando cae la noche, Gustav fuye de la casa y se escabulle para saber si Sonja está bien. Cuando finalmente llega a su casa, rompe la lona negra y ve que ella y su madre están a salvo. Ahora que ella estaba afuera, podía seguir investigando, así que avanza por el vecindario hasta que llega al famoso hospital de campaña, donde descubre que mantenían prisioneros a varios de sus vecinos. Afuera encuentra un montón de camiones de carga y cuerpos de infectados que eran llevados a una fosa. Gustav abre las puertas de los camiones, pero antes de que pueda ver que hay dentro, es descubierto y tiene que huir. Los disparos alertaron a todos los guardias, haciendo que los soldados dejen sus puestos y vayan al hospital de campaña. Gasper se entera de esto, toma su rifle de caza y le avisa a Ana. Lo que no sabía es que Ana ya estaba bien sentada en el auto, diciéndole ahí te ves. Cuando Gustav vuelve a casa, le cuenta a su padre que vio como los soldados le disparaban a los pacientes, por lo que todo lo que dicen las noticias era mentira. Dino estaba furioso, pero antes de que pueda resondrarlo, ve que su hijo no estaba solo, sino que había llegado con Sonja y su madre. El hombre acepta que se queden, pero poco después Pernil le dice que no debió hacerlo, ya que tienen poca comida y podrían estar infectadas. Arriba, Sonja cuida a su madre, quien para colmo se sentía un poco enferma. Gustav llega al cuarto y le pregunta qué pasó. Es aquí cuando Sonja le cuenta que su padre cayó en la locura y atacó a su madre dejándole un rasguño en la pierna. Al saber esto, Gustav va a la sala y le pide a su padre que huyan del lugar aprovechando que todos caben en la camioneta. Dino se niega rotundamente, pero la plática es interrumpida por un perturbador gemido. Ambos se quedan en silencio y ven como las ventanas son golpeadas por una horda de infectados. Gustav se acerca para ver más de cerca, pero felizmente se detienen. Padre e hijo empiezan a bloquear puertas y ventanas con todo lo que tienen a la mano. Es entonces cuando escuchan que alguien toca la puerta desesperadamente. Se trataba de Gasper, quien había escapado usando su rifle, viéndose obligado a dispararles a los salvajes infectados, revelando que todos los enfermos habían dejado de ser humanos. Esa misma noche, los chicos se asoman por la ventana y ven que los infectados ya no corrían. En vez de eso, deambulaban sin rumbo guiándose de la luz. De pronto, alguien se lanza contra la ventana. Se trataba de Ana, quien había vuelto luego de encontrar las carreteras bloqueadas y llenas de infectados. Como ya era tarde, todos se van a dormir, así que Gustav y Sonja aprovechan para hacer el sin respeto. Y es que no hay nada mejor que hacer el delicioso cuando no sabes quién está infectado. Luego de esto, Sonja va a revisar a su madre y nota que su herida había empeorado. Estaba hinchada y con mucha fiebre, pero aún así se queda callada. Al día siguiente, se ve a los sobrevivientes con un desayuno que no lucía muy apetitoso. La pequeña Mag aparece diciendo que no quiere comer, pues está preocupada ya que no encuentra a Ninus. Dino le dice que en cuanto esto termine, le comprará los conejos que quiera. Y es que lo que Mag no sabía es que su querido Ninus ya estaba hecho estofadito. Como la situación ya era precaria, Dino y Casper deciden ir en busca de provisiones. Así que salen armados con un rifle y una pata de cabra para lutear todo lo que puedan. Afuera no ven a nadie, solo restos de cuerpos ensangrentados dentro del muro. Los hombres caminan hacia un supermercado esperando encontrar algo de alimento. Una vez adentro, se dan cuenta que todo había sido saqueado. Ya estaban a punto de irse hasta que oyen un ruido en el almacén. Aquí encuentran una mujer que se aferraba a una caja de alimentos. Esta decía que no encontraba a su novio, pues había desaparecido. De pronto se escucha otro sonido, esta vez proveniente de un pasillo. Dino se asoma por la grieta de la puerta y lo primero que ve es un infectado destripado. Se queda tan impactado que no dice nada. Y cuando Casper se acerca con el arma, es jalado hacia adentro por la criatura. Dino intenta ayudar a su amigo, pero al ver que más infectados venían por él, solamente toma el rifle y huye junto a la mujer. ¡Eres un cobarde! Ambos corren desesperadamente hasta que logran salir por la puerta trasera. Una vez a salvo, la mujer le agradece por salvarla. Pero Dino le dice que no le agradezca tanto, pues ahora tiene que darle su caja de comida. De vuelta en la casa, Sonja descubre que su madre ha muerto debido a la fiebre, por lo que cubre su cuerpo con ayuda de Gustav. Como Sonja estaba bien triste, a Gustav no se le ocurre mejor idea que animarla con el delicioso. Pero antes de que pueda sacar el pimpollo, su madre interrumpe diciendo que no encuentra a Mag. Madre e hijo salen por el vecindario armado solamente con un bate de béisbol. Al parecer Mag había salido con la esperanza de encontrar a su conejo, pero en vez de eso encontró a la anciana zombificada. Pernil y Gustav escuchan los gritos de Mag y la encuentran siendo mordida por la anciana. Así que Gustav va a toda velocidad para darle un buen zombiputazo. Dino quien volvía con la comida también escuchó el grito. Así que corre llegando justo a tiempo para eliminar a los zombies que empezaron a aparecer. Es a partir de este momento que todo empieza a irse al carajo. Esto se va a poner feo. Padre y madre cargan a su pequeña por el vecindario mientras son perseguidos por una horda de infectados que fueron alertados por los disparos. Al llegar a la casa llevan a la pequeña al segundo piso mientras Dino asegura la puerta. Sin embargo antes de subir se encuentra con Ana que al parecer había sido infectada sin que nadie lo sepa. Así que finalmente le da su merecido. Luego de esto Dino sube al segundo piso y con lágrimas en los ojos le dice a su esposa que lo mejor será eliminar a Mag antes que se convierta en uno de ellos. Pernil le pide que por favor no lo haga. Aún así Dino apunta el rifle y justo antes de jalar el gatillo nota que los zombies entraron a la casa. Así que se lanza sobre la puerta para que Pernil pueda escapar. Al mismo tiempo Gustav y Sonja se atrincheran en la habitación pero descubren que la madre de Sonja había vuelto de entre los muertos. Por lo que la chica se ve obligada a acabar con el zombie clavándole un cuchillo en la cabeza. Después de la batalla ambos salen a la azotea usando los fuegos artificiales para distraer a los zombies. Increíblemente la horda entra en una especie de letargo lo que permite que los chicos caminan entre ellos sin ser detectados. Lo malo es que cuando los pirotécnicos se apagaron la horda volvió a fijarse en ellos. De vuelta a la casa se ve que Pernil se escondió en el ático con Mag pero Dino las encuentra dispuesto a acabar con su propia hija. Pernil se niega nuevamente y cuando mira a la pequeña termina siendo mordida en el cuello. Cuando la pequeña infectada termina de comerse a su madre voltea hacia su padre. Al presenciar la desgracia Dino ya no es capaz de disparar y pone el arma en su cuello. Pero para su mala suerte descubre que no le quedaban balas dejando que Mag se abalance sobre él con una furia asesina. Con los primeros rayos del sol se ve que Gustav y Sonja corren por el bosque escapando de la horda. De pronto se escuchan sirenas y desde arriba se ve que la ciudad devastada está a punto de ser bombardeada. Espero que hayas tomado mucha atención ya que esta historia está llena de malas decisiones pues cuando recién quisieron escapar ya era demasiado tarde. Pero realmente tú que hubieras hecho? Intentarías escapar de la ciudad ante la primera señal de que algo malo se avecina? O no correrías riesgos quedándote en casa y siguiendo las órdenes de los militares ciegamente? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar quiero dejarle un suculento saludo a Benedetta Granda de Ecuador, a Mario Alberto de Monterrey, a Eder y su suculenta esposa Beatriz, a Musubi Seal de Tampico, a Juan y Johanna, a Ronald Olivo, a la lindísima Diana, a Miguel Ángel Gamboa hasta Venezuela y a Aurelio Volpi. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena.